Vamos a conversar con el gobernador de Paraguari, un saludito para Canal 7, Yaguarón Cablevisión y también para la 96.1 de la región. Vamos a molestarle un ratito para saber el motivo de su visita aquí en la ciudad de Yaguarón. Vamos a conversar, apenas esté un poco libre y estamos transmitiendo para Canal 7 y la 96.1 de la región. Señor gobernador, muy buenos días para Canal 7 y para la región radio. Muy buenos días para todos los televidentes y mi salud, mi respeto. ¿Cuál es el motivo de su visita, señor gobernador? Bueno, estamos recorriendo el gran distrito de Yaguarón verificando las obras. En este caso hemos revisado el empedrado, vamos a verificar unos puentes, como así también comunicándole a la escuela donde vamos a estar construyendo aulas, llámese aulas o cocina o comedor. Como así también verificamos los caminos vecinales, en qué condición están. Vamos a estar poniendo todos los caminos vecinales en condiciones. Vamos a estar enripiando y habilitando para todo tiempo. ¿Su motivo de visita al puesto de salud de Pehuacó 54? Bueno, mi motivo de visita venía a verificar un poco cómo está la edilicia. Queremos dotar de algunos elementos, de alguna infraestructura a ese puesto de salud para que se pueda dar buenas atenciones a la comunidad, a la ciudadanía en general. Señor gobernador, cambiando un poco de tema, ¿cómo está viendo a Yaguarón para las próximas elecciones? Bueno, mira, estoy viendo muy bien. Yo estoy seguro que Javier Garay va a ser el próximo intendente. Eso estamos palpando por la ciudadanía. También las encuestas que hoy estamos encargando nos da de que vamos a tener una amplia mayoría. El Partido Colorado recupera el poder en Yaguarón. ¿Cuántos serían más o menos? Se está hablando de 2.500 y un poquito más. No hay diferencia para el Partido Colorado, en este caso para el candidato Javier Garay, con quien vamos a estar trabajando muy bien en el distrito de Yaguarón. ¿Con esta misma intensidad o con más fuerza estaría ayudando a Yaguarón cuando se tenga la nueva administración? Yo creo que va a ser con mayor intensidad. Yo estoy haciendo un compromiso con Javier de que él haga un 50% y la gobernación 50% en todas las obras. Si él va a hacer dos cuadras, la gobernación va a hacer dos cuadras. Si él va a hacer un puente, yo me voy a comprometer a hacer otro puente. Un aula de la gobernación, otro aula de la municipalidad. Así vamos a estar trabajando y vamos a estar controlándonos también a que hagamos buen trabajo. Eso por sobre todas las cosas. ¿No le queremos quitar mucho tiempo un mensaje para la ciudadanía de Yaguarón? Bueno, que nos confíen, que no les vamos a defraudar. Así como querida y linda gente de Yaguarón a mí me confiaron, para que yo sea gobernador les puedo asegurar que no les voy a defraudar a ninguno de ustedes. Vamos a poner el mayor empeño, el mayor esfuerzo para cumplir nuestro compromiso como gobernador. Y confíen en Javier Gárez. Yo quiero que Javier llegue a la municipalidad para poder hacer muchas obras de infraestructura y traer muchos recursos en el gran distrito de Yaguarón. Miguel Cuevas Ruiz Díaz, gobernador de Paraguay, informó al CIDR Ruiz Díaz para Cadena Comunicación Yaguarón. Muchas gracias.